Muy brevemente, esperamos que de este proyecto se pueda fortalecer el proceso de emancipación de la mujer, un proceso de mayor concientización entre sus propias responsabilidades de hombre y mujer y que sirva para los jóvenes para poder implementar un proceso de desarrollo familiar diferente. Pues la idea es poder definir caminos, que nos gustaría definirlo junto con el pueblo maya, para que todas las situaciones que se va a ver durante las semanas de capacitaciones me refiero a derechos humanos, a salud reproductiva, a empoderamiento de la mujer, para que todo esto pueda ir plasmándole dentro de la sociedad por lo menos con la cual nosotros estamos trabajando. mía 夢 media 龍 Más bien debemos dar oportunidad a personas de nuestro país, de todas las regiones, para experimentar este tipo de eventos que normalmente las organizaciones europeas organizan y que sean ellos los que saquen o no las conclusiones de los temas abordados y serán ellos los que cumplan o no las expectativas. ¿Qué es el Ecuador? Es verdad que en Ecuador hay un machismo muy fuerte, pero gracias a la educación es un tema que irá poco a poco cambiando. No podemos esperar que sea de la noche a la mañana, puesto que ni siquiera Europa ha podido hacerlo. La Brigada de Voluntarios Bolivariano del Perú estamos muy contentos de poder participar en el proyecto Pandoras. Es una oportunidad para poder intercambiar experiencias con los socios de Ecuador y México sobre lo que es el trabajo de igualdad y equidad de género. Como expectativa de la organización es que podamos afianzar el trabajo que venimos trabajando desde hace muchos años en nuestra organización, lo que es la equidad de género, pero también compartir con las organizaciones participantes de lo que venimos haciendo y poder reforzar el trabajo en este tema y hacer una red que podamos trabajar en conjunto, tanto Europa como América Latina, sobre este tema. Como organización anfitrión de la segunda etapa del proyecto Pandoras, hemos puesto todo el esfuerzo y el empeño para que este proyecto sea un éxito. Nosotros como organización estamos trabajando hace muchos años en el tema de equidad, pero nuestra contribución va a ser el poder compartir esta experiencia con las organizaciones que participan, pero a la vez esta formación va a servir para poder reforzar nuestro trabajo con las redes de jóvenes que tenemos a nivel nacional. Va a ser la oportunidad de que jóvenes voluntarios de nuestra organización participan, contribuyan y aprendan de lo que es el trabajo en equipo y sobre todo el trabajo con una igualdad entre hombre y mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!